Música 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 Amor, amor, monrella, amor, 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 amor de mi madre tierra. Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienes. Mira, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienes. Mira, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienes. Amor, 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 amor de mi madre tierra. Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienes. Mira, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienes. Están muy tristes el tigre Que león Un aplauso para los estudiantes que se ven Para finalizar, cada vez que me quedan La idea que me importan en la primera Es la idea de seguir diciendo Feliz de carrera Porque sin duda Es la única canción que se ha hecho en el lugar Como recordó El presidente de la primera Que una vez nos sorprendimos Y es por esto Uno se siente Gracias por ver el video Gracias por ver el video